Si lo probó, espera. Sí, claro, toda la combinación que hice fueron probadas antes. Me gustaron. La verdad, este plato me recordó mucho a mis hijos, pero eso le puse así como carita feliz. Es como de sorpresa. Los ojitos de carita. Digamos, tengo un hijo mayor de cinco años que lo crié y lo conozco bien como el jitomate, la cebolla, pimiento. Y mi niña, que nomás la conozco como la anchua, que nomás de nombre y de foto. Y la berenjena, pues nomás una vez la probé. Y no sé por qué se me ocurrió ponerle kiwi, que me gustó. Ah, sí, ve eso, ve. Tengo miedo. Aquí nada más antes de ni probar, esta cebolla está bien y esta está cruda. Esta carita me recuerda al Che Ferrer a las tres de la mañana. ¿Y el kiwi está ahí abajo? No, 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 nada más aquí adentro. Vamos a cortarle un pedacito aquí para que les toque a los compañeros. Y ustedes ya nos vamos a comer este así, tal cual. ¿Ahorita? Este, órale, ahí estamos. Pero va combinado con todo. Pero imagínense que le toque este bocado así. Sí, saludcita. Salucita. De acuerdo, pongo a su salsita. Fíjate que me estoy acostumbrando a los sabores fuertes. Porque lo probé con queso azul. Lo probé con queso azul y como que las dos sí estaba. Muy interesante, de verdad. Ok. En MasterChef nos gusta la pluralidad, la diversidad de platillos, el paladar de cada uno de los jueces, el sazón de los participantes. Todos los ingredientes son importantes para MasterChef. Lo que define la competencia es quién cocine mejor. Eso sí, el ingrediente que no puede faltar eres tú. Conoce nuestro contenido exclusivo en azteca13.com, diagonal MasterChef.